Muy buenas soñadores, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo el Book Tag Extraordinario. Dejaría internet por un mes si me dieran la primera edición de... Yo dejaría internet voluntariamente durante un mes si me diesen los cuentos de Caterbury o código Leicester. Y bueno, el motivo es que son libros muy caros y por supuesto los pondría a la venta para tener cierta solvencia monetaria y de ese modo poder dedicar mucho más tiempo a vivir libros. Dejaría la pizza por un año si pudiera pasar un vuelo entero con... ¿Estamos locos? No dejaría la pizza durante un año por un vuelo con quien sea. Ya puede ser la persona más importante del mundo que la pizza para mí es más importante. Soportaría mil horas de anuncio si hicieran una película de... Soportaría mil horas de anuncio si hicieran una película de cualquiera de mis libros. Puede parecer un poco egocéntrico, pero sinceramente es que no me interesan los anuncios de ninguna otra cosa más. Y como yo, ya sea por suerte o por desgracia o por lo que sea, siempre soy sincera en mis vídeos, pues no voy a cambiar ahora en eso. Así que, solo por mi libro. No volvería a leer ningún libro a cambio de vivir en... Por favor. Pero es que estamos locos. Por ningún lugar yo no dejaría de leer a cambio de vivir en cualquier mundo ficticio. Ni de coña. Y por último, dejaría que publicaran mi historial de búsqueda en Google si pudiese ser amiga de Daniela Luján. Y bueno, señadores, hasta aquí el bustado extraordinario. Espero que os haya gustado. De ser así, a veces haría muchísimo un like. Si no estás suscrito, suscríbete. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!